yo siempre me he preguntado por qué le tenemos miedo a cosas que se mueven alguien ha escuchado que han llegado con un cuchillo alguien que no miran invisible y que le ponen el cuchillo y murió nunca o sea prácticamente lo que hacen estos malos espíritus es ganarnos el valor porque mire no más sentimos miedo aunque no hayamos visto nada porque decimos a veces decimos cuando se me engrifa la piel es porque es un susto pero no es el miedo el cerebro lo que hace es lo que hace que se nos engrife que nos pongamos así chinito es el miedo cuando sentimos miedo no es porque de verdad es una es un mal espíritu es un alma andante ni nada es que el valor de uno es el que el que uno se lo ganan pues pero a veces uno mismo por jugadas de del mismo miedo es que uno la imaginación nosotros pero en el río pescando pero se fue el espanto y viera como para que no pecará nada más de que envidiosos son va a entrar sector disculpe que invitamos su privacidad aquí en la en la casita que es su casa pero queremos mostrarla como ha quedado bonito porque era primera vez que venimos así como como a grabarla presentarla hay el regalito este que también paul así que yo yo no no sé cómo les quedó porque yo nomás le dije a la mexicana y a los que quedaron aquí por favor a condición a condición envían a la casita porque ahí se va a quedar la familia gómez así que no sé si trajeron una cama extra adicional sí chivo entonces pasemos a verla hasta hasta le mandamos hasta le mandamos a poner cerámica nuevecita esto lo pusieron terminaron como dos días antes que ustedes vinieran porque antes había cemento pero se hacía mucho mucho polvo entonces a pesar de que era lo que se quería pues pero ya para que ustedes estuvieran más cómodo le mandamos a poner la cerámica esta para que la luz toda porfa qué bonita va entonces la pared es esta nada nos cuesta mandarles a hacer a terminarla pues pero pero no es esa la idea sino que se vea así más un poco más rústica entonces aquí todavía le pueden faltar alguna cosita porque falta la televisión por ejemplo para que tengan algo que ver por ahí pero como no no lo ha trajido este chico chico no le diste al gordo no ha aparecido por ningún lado si ahí andaba mira buscarlo ahí en la casa del bicho en el mueble de la televisión o algo en un mueble ahí está guardado el router sólo hay que conectarlo aquí ya ok vaya ajá entonces tiene no es en la casa entonces esto estos sofás y no tienen historia porque esos sofás y estaban allá en la casa de allá con jancy pero como estaban de más en una salita que no se ocupaba entonces para acá si no estaban afuerita del cine y estaban estos sofás y esa mesa igual es de la de allá este si es de la molería esto también pero esto no trae ninguna historia mala y luego este si se mira un poco rarito porque mira un poco antiguo allí donde el espejo igual puede ser algo algo tenebroso no sabemos es comedor también se mira demasiado antiguo pero qué bonito que voy a con cerámica otro nivel y está bien chivas también el color está bien bonitas solamente aprendí a abrirlo aquí después de 23 horas porque no sabía que el gas pero no tiene regulador no no es porque eso le pasa pero ya está cerrado este puede estar abierto pero para evitar cualquier accidente va entonces en la habitación de ocupar las dos camas no sabía que cabían dos no sé bajar y dentro el diablo está metido y el diablo salido corriendo apenas y la movieron vaya entonces está la habitación de la niña o te quería dormir o no sé qué es que lo caso dice aquella otra gran miedosa aquí se siente una sensación bien rara fíjese escuchando todo lo que estaban diciendo ustedes pero se siente un miedo la habitación generalmente para hacer ya está adecuada como para para niña no más como para una niña está aquí la cama al centro y todo pero ahora pues para que esté aquí paul y mario por aquí están dos camas y luego tenemos por acá también el baño el baño a la refriadora que tienen también tiene y qué raro que está aquí afuera no está no está normal no helada si te puede pues la ya fueran por sus comprados ya tienen todo listo es un día y tiene más comida que los bichos y las bichas juntas pero yo no compro comida porque ahí todas se la comen gracias jajaja seguramente y luego tenemos aquí el baño con todo aquí falta de espejito todavía que es necesario para guardar el cepillo y todo qué bonito tiene cerámica también y aquí tiene los baratos mira ah sí le pusieron hasta azulejo abajo no sabía que le habían puesto hoy invitaron a darle un ramo de rosa a la nueva mejor que el ramo del cartón de huevo ahora la verdad que está 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 muy bonito la casa la verdad ah sí la licuadora la tostadora ajá el microondas tiene microondas todo sirve y hay casero ¿tiene microondas? sí ahí está es un horno microondas no hay pero sí faltaba pero había venido algo es que no había microondas no yo creo que quedamos pendientes que lo vamos a traer de allá el prisma no 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 ahora sí van a ver el mueble ahí lo notaba Johanna microondas ah qué chulo permiso y este es el master room huela qué grande y espacioso ay qué bonito me veo y este mueble también quedó un poco tenebroso de miedo no porque a mí no me importa que aparezca otra aquí y me diga ese es mi espejo por eso otra en una esquinita me maquillo está bonito está bonito y por acá tenemos el susodicho o sea es de ropero es el que estamos hablando no sé en qué año fue fabricado pero fue una película de choque ven mire ve esa gota ve el olor el olor es de un de algo viejo y para abrirlo tiene que meter la mano uno acá y huele como a sudor a este y abrirlo mire ve huela si es que aquí es que mire esto esto este es de los años 40 mire para trabar ahí un sabe dios cuánta historia tenga ese ropero y mira lo que quiere explicarle de las ventanas a todos para que vean que es difícil miren para que no crea chefe que la brisa no va a abrir bien para abrir este mira y alguien de aquí esta fuerza que le quita el seguro que todavía para hacer esto si el viento no lo abre porque no está tan liviano tampoco quiero verte no lo abre el viento no lo abre el viento ni por fuera ni por dentro cierra el seguro cierra lo cama y esto de que ah verdad que esta duro si ahi si a lo mejor ajá el seguro esta es que son tres dedos a lo mejor siempre no agarra el suelo a lo mejor hizo esto a lo mejor hizo esto escucha que tenebroso shhh 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 uuuhh de pelicula otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez cierras shhh shhh uuuhhh aaaa aaaa ese es de pelicula ajá otra vez otra vez shhh cierra shhh camarón aaa que pasa ay 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 ah pero el diablo jajajajaja diablo vaya entonces sí está grande y éste alguna vez se pelea con blanquita héctor este sofá cama también así que sólo se extiende ya que quede ya y usted pasa las gorras que le mandó mi tocayo héctor a los muchachos y ya las playas ok héctor el que le regaló el mandil así vaya